Hola chicos, bienvenidos al canal de MIGVLC, una vez más, daros las gracias por estar ahí y vamos a hacer un vídeo un tanto especial, voy a hacer un vídeo de preguntas como veis, aquí arriba, estoy en una página que he encontrado por internet y resulta que te hacen preguntas y tienes que elegir qué elegirías tú en este caso yo, ¿vale? voy a hacer unas cuantas preguntas, voy a hacer 10 minutillos de preguntas, 15, y vamos a ver qué tal salen los resultados si salen como sería la gente normal o soy un tanto especial, ¿no? vamos a empezar con esta pregunta, no sé cuál es, ¿vale? ahora la voy a leer voy a intentar traducirla y si no, pues pasamos, ¿vale? esa pregunta dice así, ¿una sobredosis de cualquier droga al mismo tiempo o caer? no entiendo lo que significa Fall of a 100 Story Building por lo tanto pasamos a la siguiente pregunta ¿hacer equipo con Walter White de Breaking Bad o hacer equipo con Jackson Teller de Son of Anarchy que es una serie? bueno, yo diría aquí que Breaking Bad básicamente porque el otro, la otra serie no conozco nada así que vamos a irnos con Walter White, bueno, el que no conozca Breaking Bad es una serie que va sobre la creación de drogas y estupefacientes y vamos a elegir esta, no por nada, sino porque es la que más conozco supongo que la gente habrá elegido esta, no sé si Son of Anarchy cuán de conocido es vale, la gente se iría con el de Breaking Bad es algo lógico, dado el poder que tiene este hombre pero bueno, es una serie que tengo pendiente tengo las dos, bueno, estas dos no he visto ninguna pero la que más me llama es la de Breaking Bad por lo que, bueno, por lo que me ha comentado mis amigos lo que he leído de las críticas y demás por lo tanto, elegiría sin duda Breaking Bad la otra no sé cuál es ¿Ser ciego o ser tonto? hostia, ya empezamos con las preguntas difíciles a ver, ser ciego me imposibilitaría hacer lo que estoy haciendo ahora por ejemplo, ver cualquier cosa en el mundo pero claro, si me hablan puedo entender las cosas o sea, no puedo ver las cosas pero puedo entenderlas y ser tonto significa que puedes verlas pero no entenderlas, ¿no? es lo que me da a entender esta pregunta a mí claro, pero es que la vista es un sentido muy importante que diría el sentido más importante, sin duda el tacto, bueno, el olfato puedes vivir sin olfato, ¿no? el gusto puede vivir sin el gusto y el oído puedes, mientras que veas no sé, yo considero la ceguera la peor de las enfermedades en cuanto a sentidos entonces, yo elegiría ser tonto y ser consciente de aunque ya soy tonto porque lo he dicho muchas veces en los vídeos diría de ser tonto y poder ver aunque no entendiera las cosas, ¿no? es por lo menos mi opción a ver qué diría la gente vale, la gente opinaría como yo me gusta, entonces no me voy mucho de lo que vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta vale, vamos a la siguiente pregunta vale, esta sería la segunda vamos a la tercera tener un unos pies cómicamente largos o unos pies como un coco ah, no o tener una cabeza como sobredimensionada, ¿no? oversized a ver hombre, la gente cuando va por la calle normalmente se fija menos en los pies pero sí que es verdad que hay mucha gente que va mirando al suelo todo el rato sin embargo la cabeza yo creo que resalta más ¿no? cuando dicen unos large feet se refiere a grandes ¿no? yo estoy entendiendo al actor secundario Bob, por ejemplo con esos pies esos zancos que tiene y yo entiendo half comically large feet como eso ¿no? como unos pies grandes como en ese sentido y half comically oversized feet lo entiendo como los cabezones puede ser yo elegiría los pies yo elegiría los pies sin duda por bueno por lo que puede traer ¿no? es que te puedes no sé sí yo elijo los pies vale no ha sido tan descabellado ¿no? yo digo a ver a Stuckle aliado y la gente habrá elegido la cabeza vale un 15% elegido que sería o sea que tener una cabeza sobredimensionada es decir no lo sé yo rollups comer fruta rollups enrollada y lo otro es comer fruta por el pie no entiendo esta pregunta no entiendo esta pregunta vamos a pasar a la siguiente porque esta no la entiendo no sé en qué sentido lo está diciendo pero vamos a dar a una al azar a ver qué pasaría esta por ejemplo vale no la he entendido si me alguno le ha entendido la pregunta que me lo ponga en los comentarios vamos a pasar a la siguiente ser profundamente insultado por un extraño o ser eslapeado es golpeado en la cara o sea a ver ser insultado por un extraño a mí lo que me dio un extraño pues me da como un poco igual sin embargo un insulto no duele físicamente sin embargo que te eslapeen la cara la cara que te den en la cara que te peguen un bofetón a través de la cara duele físicamente entonces yo elegiría el insulto por un extraño básicamente porque los extraños a mí me da igual lo que me digan si fue una persona que conozco y me está insultando pues a mí me lo tomaría de otra forma pero siendo un insulto por un extraño yo elijo esta uh 50-50 y que la gente que prefiere ser eslapeada o golpeada en la cara esto es por algo en especial es porque les da igual básicamente no sé no entiendo es porque se sienten ofendidos con lo que diga la gente no lo sé es lo que me da entender a mí ¿no? bueno vamos a pasar a la siguiente pregunta vale eh fall fall yo entiendo como verbo caer pero fall two stories onto on two concrete eh no entiendo esta pregunta tampoco pasamos a la siguiente a ver tú estás jugando a conecta 4 contra un hombre emocionalmente inestable con un carácter explosivo eh uju raider ¿qué decidirías? take him down o let him win o sea o ganarle o o perder o dejarle ganar o ganarle o dejarle ganar vale tú estás jugando a conecta 4 contra una persona emocionalmente inestable con un carácter un temperamento explosivo a ver esto depende de si yo conozco a la persona y si veo que es una persona que si veo que es una persona ¿no? que pues hombre un carácter un temperamento explosivo en ese sentido te lo puedes tomar de varias formas yo imagino que lo que está queriendo decir la pregunta es básicamente que es una persona que sería capaz de coger un cuchillo y si tú le ganas pues es capaz de cortarte el cuello es lo que estoy entendiendo yo ¿vale? entonces como aprecio mucho mi vida y no pues por una una estupidez de juego no me gustaría perderla yo voy a hacer algo lógico y algo racional y voy a dejar voy a dejarle ganar ¿no? a ver lo que ha decidido la gente la gente a ver está muy mal de la cabeza por lo que estoy viviendo entonces letting win a ver vale la gente ha pensado como yo aunque no se quedan cortos los que le ganarían aquí esto me da a entender que hay mucha gente que no le gusta perder y no aprecia mucho su vida bueno no sé lo que es crippled ¿vale? pero entiendo las respuestas por lo tanto ¿qué elegirías? ¿romperte un brazo con una enfermedad dolorosa? o romper o sea supongo que la enferma ¿eh? romperte un brazo with a slighty painful infection o break a leg o romperte una pierna slighty no sé lo que es o sí voy a buscarlo un momento levemente romperte un brazo con una enfermedad leve infecciosa leve dolorosa infecciosa vale o romperte una pierna esto es complicado porque yo aparte de de youtube me dedico a bueno a hacer mucho deporte ¿no? mi carrera está enfocada a lo que es la actividad deportiva entonces es complicado porque si me rompo la pierna no podría hacer actividad deportiva incluso jugar partidos que yo me dedico también a jugar partidos sin embargo si me rompo un brazo no podría estar o sí podría con un brazo con un brazo podría estar no jugar pero hacer este tipo de vídeos ¿no? entonces tendría que dejar de lado bueno yo voy a decir break an arm básicamente porque bueno pero con un brazo roto no te dejan jugar a fútbol tampoco ni hacer ni estudiar o sea estudiar sí pero no no la carrera de educación física algunas cosas romperte una pierna bueno como romperme un brazo tampoco podría jugar a fútbol voy a decir romperme una pierna voy a decir romperme una pierna a ver vale la gente ha pensado lo mismo vale de acuerdo pues mira podría estar aquí perfectamente con la pierna escalada y hacer vídeos ¿vale? eso no me lo quitaría pero un brazo sin embargo pues podría hacer vídeos limitados y tampoco podría hacer lo otro por lo tanto muy buena elección yo creo y vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿qué elegirías? ¿llevar nada excepto pantalones o llevar nada excepto camisetas? o sea camiseta evidentemente yo elegiría llevar nada excepto pantalones ¿por qué? básicamente porque depende si eres una chica no sé qué aprecias más que no te vean pero yo diría que llevar o sea no llevar nada excepto pantalones ¿vale? que sería la respuesta azul espera ¿sortes? vale pues estaba entendiendo mala pregunta lo he confundido con t-shirt que es camiseta o sea llevar nada excepto tejanos o llevar nada excepto pantalones cortos claro a ver depende de la época del año aunque sea yo ahora mismo que es invierno pues no iría con pantalones cortos aunque ahora sí que los voy porque estamos en Valencia aquí en Valencia el clima es como si no existiera invierno por lo tanto ahora mismo en la situación yo ahora mismo estoy con pantalones cortos ¿vale? voy a poner pantalones cortos vale aquí soy el rarito ¿no? el que ha decidido con la minoría bueno me parece esto una decisión de según donde te encuentres ¿no? y según pues que te guste y que vayas a hacer también y el tiempo que haga y todo esto eso ya lo dejo a elección de cada uno ¿vale? vamos a pasar a la siguiente pregunta a ver ¿cuál es? para el resto de tu vida ¿qué elegirías? comer cualquier carne mezclada con salsa carbonara o beber beber cualquier bebida mezclada con for loco ¿qué es for loco? bueno pues yo voy a poner esta al que elegiría la gente beber cualquier bebida mezclada con for loco bueno esto ya es decisión de cada uno ¿no? yo he elegido la de las carnes vamos a la siguiente pregunta vale ¿qué elegirías? ¿ser el mejor cantante del mundo pero ser feo o ser el peor cantante del mundo y ser maravilloso? a ver oh qué pregunta a ver no quiero ser feo a ver físicamente a ver uff ser el mejor cantante del mundo vale ¿qué me reportaría esto? me reportaría fama me reportaría dinero vale vamos a pensar en el el mejor cantante del mundo pero en qué sentido de forma comercial de forma que canta el que mejor de todas formas para tener dinero seguro claro y fama también porque es el mejor cantante del mundo sin embargo ser el peor cantante del mundo que no tienes fama no tienes dinero tienes críticas negativas pero eres maravilloso es decir eres un un Hércules ¿no? ahí con con la cara y la cara super super perfecta el cuerpo super perfecto es lo que entiendo yo y sin embargo el otro es ser el mejor cantante del mundo pero ser feo yo lo siento pero como a mí el cante nunca se me ha dado bien ser el peor cantante del mundo pero ser maravilloso vale aquí pegamos y coincidimos con la gente vale eso me gusta vale vale la gente ha decidido lo mismo que yo perfecto perfecto vamos a pasar a la siguiente pregunta a ver qué nos depara a ver ¿qué elegirías? ¿bailar como Michael Jackson o cantar como Freddie Mercury? hostia madre mía el rey del pop bueno es que Freddie Mercury como ya he dicho bueno esto va ligado a la pregunta anterior ¿vale? ¿bailar como Michael Jackson o cantar como Freddie Mercury? yo lo voy a explicar como en la pregunta anterior he dicho que no me gusta cantar básicamente yo elegiría bailar como Michael Jackson aparte Michael Jackson fue uno de mis referentes hace mucho tiempo y me gustaban mucho sus pasos es más yo sé hacer algún paso de Michael Jackson como el Moonwalk me gusta mucho como bailaba Michael Jackson me gusta muchísimo pero el Malkyrie me gusta mucho como canta evidentemente pero no me gusta el cante o sea voy a elegir bailar como Michael Jackson pero básicamente es porque me gusta Michael Jackson en general como bailaba como lo hacía y la fama que tenía por ello al margen también que era su voz que era espectacular también que hay que recalcarlo Michael Jackson ha sido el referente ¿no? el rey del para mí el rey del pop sin duda sin duda entonces voy a poner bailar como Michael Jackson vale la gente ha pensado como yo me gusta me gusta me gusta me gusta que la mentalidad esté ahí me siento es que cantar como Freddie Mercury Freddie Mercury cantaba muy bien pero no bailaba por lo que tengo yo visto hacía perfumances es decir se disfrazaba se quitaba la camiseta o la camisa que iba a los conciertos ¿no? y actuaba más como perfumance más como un show como un espectáculo sin embargo Michael Jackson hacía el espectáculo bailando que es lo que yo entiendo entonces la gente esperaba mucho los pasos de Michael Jackson a ver que se iba a inventar por ejemplo con el de el de tirarse para adelante ¿no? que lo hacía con la de Billie Jean creo que era no sé no me acuerdo bueno vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿qué elegirías? ¿ser capaz de volar? ¿o ser capaz de respirar bajo el agua? ¿cuál me va a reportar más? ¿cuál me va a reportar más? pues me reportaría más no sé ¿cómo decirlo? ¿cuál me reportaría más beneficio ¿no? para si yo lo hago vamos a pensar ser capaz de volar te permite incluso llegar a capas super altas ¿no? de bueno tan altas tampoco porque hace un frío del carajo en alguna capa entonces está limitado pero es que por abajo también está limitado porque que se sepa en el mundo la parte más profunda del agua está en o sea del océano el pico más profundo está a 8 kilómetros que tampoco creo que puede superarlo ¿no? volando ser capaz de volar te permitiría rescatar a gente pero ser capaz de respirar bajo el agua también porque alguien que se esté ahogando pues te tiras a por él pero claro la gente no vive en el agua la gente vive en la tierra y en la tierra estamos pues no hay agua y tú puedes volar por ejemplo hay un incendio en un edificio se suben a la azotea tú los coges y los bajas eso es ser capaz de volar sin embargo respirar bajo el agua te limita solo al océano claro no sé que te pongas en tu bañera a hacer el submarino pero bueno o una piscina a hacer la coña yo elegiría sin duda volar ¿vale? porque no me interesa tampoco el fondo del mar o sea no me interesa algún día se descubrirá que hay en el fondo del mar especies y demás pero me llama más mucho el volar porque puedes hacer más cosas ¿no? incluso no sé llega hasta tarde al trabajo me voy volando y nunca mejor dicho ¿no? me voy pitando me voy volando cerca para volar la gente ha decidido lo mismo lógicamente y bueno me gusta me gusta que piense lo mismo que yo vamos a ver otra bueno está la siguiente pregunta a ver ¿qué elegirías? ¿poder dormir o tener que dormir 3 horas cada día? ¿o dormir 15 horas cada día? a ver muy a mi pesar yo soy una persona que soy perezoso básicamente elegiría el dormir pero aquí no te está poniendo de si durmieras 3 horas te reportaría cosas negativas positivas igual que en dormir 15 horas tampoco ¿vale? nunca es bueno ni tanto ni tampoco de todas formas como me gustaría aprovechar la vida y si me dan a elegir estas dos preguntas yo elegiría sin duda la de dormir 3 horas ¿por qué? básicamente porque si duermes 3 horas tienes 21 horas al día para hacer lo que te salga de ahí ¿no? entonces yo elegiría esta por eso sin embargo si duermes 15 horas al día estás desaprovechando la mayor parte del día es decir es como que no quieres vivir y te limita solo a dormir y solo te quedarían pues 8 horas de hacer lo que quieras claro 8 horas es una jornada de trabajo o sea si ir al trabajo ya está no 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 yo voy a elegir 3 horas dormir 3 horas vale la gente que ha elegido esta un 48% de madre mía vamos a hacer dos preguntitas más o tres a ver a ver ¿qué elegirías? tener tus manos switches for doom span a ver vamos a buscar esto que es conmutada para recogedores ¿qué mierda es esta? pasamos a la siguiente pregunta porque creo que ni el traductor la entiende entonces si tú pudieras elegir una de estas en tu tiempo de vida en tu vida ¿qué elegirías? encontrar encontrar perdón el amor verdadero o curar el cáncer esto es una pregunta básicamente ¿eres egoísta o no? o miras por ti o miras por los demás si tú pudieras hacer solo una de estas cosas en la vida que es encontrar el amor verdadero o curar el cáncer voy a ser buena persona esta no me la voy a pensar mucho la gente creo que es por lo que dan a entender aquí solidaria otra cosa es lo que pusieran en práctica encontrar el amor de tu vida ¿qué significa? que no vas a poder encontrar nunca más a una persona que te sea compatible entonces sería para pensarlo sin embargo curar el cáncer estás curando a millones de personas que tienen cualquier tipo de cáncer es una enfermedad que yo creo que es la peor enfermedad con el sida en el siglo XXI y hay que hacer algo enseguida hay que encontrar la cura ya aunque bueno existen las teorías de que la cura ya está inventada y que no interesan las farmacéuticas pero bueno esto lo dejamos a los conspiranoicos yo he elegido la de cura del cáncer suponiendo que no está la cura inventada y que entre estas dos preguntas la veo la más lógica ¿no? porque encontrar el amor de tu vida bueno eso es ser muy egoísta imagina que tienes en tu familia una persona o dos con cáncer o que tú mismo podrías tener cáncer en un futuro no sé yo veo muy bien esta y nada vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿qué le dirías? ¿encontrar un dólar o leer un libro? es que a ver no soy catalán es broma ¿no? para los catalanes yo soy valenciano algo parecido a ver encontrar un dólar o leer un libro leer un libro básicamente me aporta más cultura que encontrar un dólar no sé ¿la gente prefiere un dólar? hostia tío madre mía madre mía es que no me lo creo ¿en serio? casi 100.000 personas más prefieren un dólar ¿qué puedes hacer con un dólar de la vida hoy en día? ni un café casi porque un café vale 1.20 o 1.10 no sé eso es elección de cada uno bueno prefiero leer un libro que eso ya un libro cuesta más de un dólar siguiente pregunta vamos a hacer dos más ahora sí ¿qué elegirías? ¿ser un esclavo en la preguerra la pre en la guerra precivil del sur? no sé cuál es la precivil world o ser un esclavo en el antiguo Egipto a ver precivil world south difícil pregunta vale a ver vamos a pensar ya estamos de vuelta nada me he tenido que sonar porque tenía como moquillos en la nariz bueno vamos a volver a la pregunta ¿qué elegirías? ¿ser un esclavo en la precivil guerra del sur o la guerra precivil del sur ser un esclavo en el antiguo Egipto vale cuando está bueno voy a deciros lo que entiendo yo en la pregunta azul lo que entiendo es que en cualquier guerra entre 1800 y 1900 ¿vale? y el rojo sería ser un esclavo en el antiguo Egipto ahora mismo yo elegiría ser un esclavo en el antiguo Egipto ¿vale? si me dieran a elegir estas dos y os paso a explicar por qué eso significaría que conocería o iría a conocer lo que es la cultura antigua ¿no? lo que es Egipto cómo se construyeron las pirámides y podría saber muchísimas cosas a pesar de ser un esclavo vería muchas cosas lo que pasa es que las condiciones eran peores claro es que desde ese punto de vista ay ¿sabes cómo estoy con...? desde ese punto de vista pero una guerra de entre 1800 y 1900 no te aporta que yo sepa porque sí están más avanzados en conocimientos que los antiguos Egiptos más tecnología pero claro voy a elegir Egipto yo no me voy a pensar mucho tampoco esta pregunta la gente preferiría ser en la guerra de esta bueno vamos a ver la siguiente Grinkled no sé lo que es Grinkled no sé lo que es Grinkled vamos a ver que es Grinkled arrugado vale y Toothpaste es pasta de dientes vale ya entiendo la pregunta es constantemente llevar puesta ropa arrugada o nunca tener pasta de dientes yo como aprecio más está arrugada pero no está sucia entonces yo aprecio mucho la higiene entonces yo elegiría tener la ropa arrugada es la azul porque no puedo vivir sin lo que es la higiene entonces Never Have Toothpaste sí sin duda voy a elegir prefiero llevar ropa arrugada es decir poder lavarme los dientes y ir aseado aunque esté arrugada la ropa a no tener pasta de dientes y llevar la ropa lisa llevar la ropa perfecta no es como por por ser pulcro por ser aseado voy a elegir bueno sí voy a elegir la azul vale a ver que ha elegido la gente vale en esta creo que no hay discusión a ver comer una una rebanada de pan grapes grapes ¿qué es? grapes ¿es como cereales? ah uvas o comer un puñado de de uvas hombre como sano es la uva el pan te aporta mucho hidrato de carbono ¿no? que es necesario también para la vida pero suelo comer una tostada sola una tostada sola una rebanada o una slice me voy a comerme la rebanada lo siento lo siento lo de molde no lo había leído vale dice comer una rebanada de pan una tostada una rebanada o comer se ha puesto cortana sin querer que susto me ha pegado a ver bueno o comer un puñado de uvas mohosas la gente que come uvas mohosas ¿en serio? ¿dónde está? yo quiero ver eso pagaría alguien por verlo de verdad que asquerosidad tío vale vamos a ver la siguiente esta y otra va la voy a hacer y ya yo creo que llevamos ya un rato grabando así que bueno ¿qué elegirías? ¿estar en la cárcel un año o vivir en la completa isolation? quiere decir soledad ¿no? en las montañas por años ah no por un año por ahí ya o sea ¿estar en la cárcel por un año o vivir en la completa soledad en las montañas por un año también? ah si estoy en la cárcel es porque he hecho algo malo entonces partiendo de esa base me gustaría vivir en las montañas pero como te están planteando en la pregunta ahora mismo es estar simplemente estar porque te meten ahí y punto no has hecho nada malo ¿en una cárcel por un año o vivir en la completa soledad en las montañas? a ver la soledad está muy bien para cuando necesitas tus momentos de pensar necesitas recapacitar ciertas cosas está muy bien la soledad pues para tomar la decisión correcta creo que para decidir algo yo creo que elegiría la montaña sin embargo la soledad es muy mala y estar solo en las montañas un año un año es que un año o estar en la cárcel y poder relacionarte pero sin embargo estás preso yo voy a elegir la cárcel voy a elegir la cárcel porque creo que la soledad puede matarte sinceramente aunque aquí te privan de libertad y bueno pero te dan de comer tienes te aseguras el poder comer te aseguras el poder dormir puedes relacionarte entonces voy a elegir esto aquí tampoco te aseguran nada entonces voy a elegir la cárcel oh aquí son los raros bueno el 70% ha elegido en las montañas no sé si se habrán planteado la pregunta como yo pero como la he planteado yo yo creo que sí que tiene sentido entonces yo prefiero estar en la cárcel un año que estar en las montañas solo y vamos a pasar a la última pregunta esta última pregunta a ver va a ser la de este vídeo si os gusta el vídeo yo voy a voy a hacer más más de este tipo y podéis comentarme lo que queráis abajo ¿no? podéis comentarme incluso que habríais elegido vosotros en cada una de las respuestas y así pues diferenciamos ¿no? me dais a entender o me explicáis por qué elegiríais otra eso me gustaría bueno vamos a pasar a la siguiente pregunta y que es la última de este vídeo a ver que nos pregunta ¿qué elegirías? stop using youtube para o sea dejar de usar youtube o dejar de usar facebook bueno ¿qué pregunta? vamos a ver estoy haciendo este vídeo porque lo voy a subir a youtube sin embargo facebook tenemos whatsapp tenemos aunque ya quedó muy obsoleto pero sigue estando ahí el 20 que ya no usa ni dios tenemos instagram tenemos twitter tenemos tenemos muchas redes sociales que podemos usar desmarcándonos de facebook sin embargo de youtube tenemos vimeo tenemos vk tenemos pero no hay tanta tanto repertorio ¿no? entonces yo elegiría youtube porque es lo que estoy haciendo básicamente ay bueno habría elegido la contraria que me he equivocado estaría en el grupo de stop using facebook vale 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 hostia que tonto he sido nick eres muy tonto no pa un rato no tonto del zoo pa siempre tienes que hacer otra pregunta voy a hacer la última ya solo por este fallo a ver would you rate vale vale que elegirías llevar la misma cosa cada día o nunca llevar la misma cosa dos veces por lógica ¿no? por lógica hacen cuenta esta pregunta y bueno yo creo que ha estado interesante este tipo de vídeos intentaré subirlos más a menudo al canal como forma aleatoria como un vídeo random y si os gusta pues me interesaría más por este tipo de vídeos en concreto y veremos que se puede hacer de momento he contestado unas cuantas preguntas las podréis ver algunas un tanto especiales otras no tanto pero bueno aquí están los resultados y si os gusta ya sabéis lo que tenéis que hacer le dais al like comentáis lo que queráis o suscribís al canal y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chicos y espero que os guste el vídeo hasta la próxima chau chau